qué anda youtube aquí vamos a probar el nuevo mapa excavación 64 de origen de zombies al dale hunter dale estamos impacientes dale 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 excavación 64 norte de francia 1918 aquí probando el nuevo mapa de zombies con ser la lisa ok ser rejunte vamos a ver quién soy quién soy quién soy quién soy a ver a ver a ver la ley está aquí o hunter es este richtof en quienes querían ser tan güey si ven a ver esos numeritos y acá el nombre de cada quien yo acaso soy nicolai donde donde la ley voy mira aquí al lado de la gente ya no dejaron oír güey que dice ah ok de mc y aquí hay una pieza güey yo soy nicolai y la agarre o mira no mames ya me tiraron perfecto no mames ven a ver aquí güey pinches cuerpos clavados en estacas mira a ver dónde 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 el disturbio qué pedo altas ay güey no mames yo tengo mira póngale selec oh no mames ponle selec ah ok piezas musicales piezas de bastón piezas musicales piezas de bastón escudo de zombie no mames pero es más difícil por de güey aquí hay otra pieza se me hace mira aquí hay un pedazo del meteorito güey ah sí güey ya lo vís acá hay otro pedazo verde ya lo prendí güey préndelo a ver si es la canción a chingue cómo lo prendiste pero mira este pedazo es verde cáñese quién está hablando aquí está el balista mira es un viearrón como los otros quién está hablando y antes debemos hundirnos contra el enemigo común debemos hundirnos contra el enemigo común aquí abren esa puerta güey si lo tengan en español y yolo y yolo aquí está el queerry buy ay güey se ve la luz se ve la luz no mames aquí dice uno güey tocamos la puerta güey tú estás millonario güey cuál güey esta me gusta eh putos a la verja es el gigante el gigante putos ¿ya viste el gigante? allá está allá está el gigante oh sí es cierto güey dale huevos huevos puto a ver dónde está el gigante Lali ¿dónde está? aquí afuera ¿dónde está? acá 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 destruyó atrás a ver acá destruyó acá 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 ah mira acá hay más piezas del meteorito ahí está el gigante no ya se fue destruyó ahí va ahí va ahí va mira si saltas y le haces así ahí va no lo veo güey aunque estoy saltando no pues ya no ni pedo a lo mejor acá está a ver a ver a ver vamos a ver corro 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 estamos agarrando piezas lo pendejo lo acabó oh mira por acá es el el del tanque pero vas bien despacito mira los pinches aviones a todo lo que da mira el meteorito güey pingos de meteorito ay como siempre me dejan solito donde estoy mira que hay otro tanque oh mira ven 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 aquí está el robot güey aquí está el robot destruido mira a ver espérame ¿te lo vieron? no 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 aquí 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 enfrente aquí enfrente de ustedes aquí oh si pero disturbio ven pues voy para allá güey no sé dónde están ah el disturbio bien perdidote si güey mira por allá está la caja como siempre bien pinche perdido ahí voy ahí voy a ver por acá no mames eso me sonó como que a perros no mames aquí estoy con el shock ah shock ivalo güey vente mira ahí está ahí está ahí viene por acá ahí viene por acá ahí viene por acá ahí viene por acá el pinche robot ahí viene por acá güey estoy con el ali ahí está ahí está el robot ya lo vi ahí viene caminando ¿Qué pedo de la liga hacemos? Uy, no mames, nos va a pisar, sí. No, güey, me pisó. Me mató. Me mató, güey. No, 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 no. Espérate, Juntés. No, 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 no. Ah, no mames, qué pinche pisotón me dio. Oye, vos puto pisa a tu pinche madre. No mames. Qué cosa. ¿Y los zombies? ¿Dónde están los zombies? Digan. ¿Tú te haces llamar soldados? ¿Quién sabe, güey? Mames. Mames. Pinche zombie, qué putazo. Oh, aquí está el MP40, güey. Qué putazo, güey. Ahí está, güey, la quiero comprar. Ah, todavía no me alcanza. Uy, no mames, pero aquí no puedes correr. ¿Llegan a ver ese zombie? No, güey. ¿Dónde estás, güey? Espera, vengan, aquí. Todo derecho. Mira cómo está. Güey, yo estoy aquí en una donde no puedes correr, mira. Ah, es donde pasa el tanque. Sí. Vente, disturbio. Sí, ahí voy, ahí voy, güey. ¿Te van a encerrar, eh? No, pues ahí voy, atrás de ti. Vente, vente, vente. No, me tumbaron, güey. A ver, ¿cuál zombie, soco? No. Es que está ahí atrás, güey. Güey, ¿cómo llegaste allá? A ver si yo voy por el MP40, güey. No mames, güey. Aquí viene un chingo. Oh, aquí está lo de workshop. Venga, revivígame. Ay, güey. Ahí está. Me entrego armas, güey. ¿A dónde se ha tenido fuerza? Puede que seas el más fuerte de aquí. Güey, nosotros estamos pasando rondas a lo pendejo, güey. Sí, eso ya me di cuenta. Acá están las Clamers, güey. ¿Escucharon la voz? No. ¿Escucharon la voz que dijo Catapunk? No, yo no escuché nada. La energía debe estar activada. Güey, aquí hay un cuerpo. Vamos a activar la energía, güey. Aquí hay otra puerta de 750, güey. Vamos a abrirla. Oh, yo estoy en el laboratorio, güey. Aquí dice laboratorio. Aquí está el baliza. Ah, aquí es donde está. Aquí está el workshop. 1250. Ábrelo. No hay que entender nada. Yo no traigo. Al puto gigante. Güey. Hay algo que no vimos. Aguas, güey. No mames. ¿Hay algo que qué? Hay algo que no vimos. Aquí dice ritual de los... ¿Quién sabe qué? De los ancestros, algo así. Y dice que tienes que agarrar varias medallas. Aquí al inicio, güey. Está jodido, güey. ¿Ya pasó el pinche gigante? ¿Ya puedo salir? Ya, güey. Ya. Aperontan. Despertan. Despertaste a un oso dormido. Desperta a un oso dormido. ¿Ya oyeron la voz? El comer se va a acabar. Ahí está. Ya la completé, ya la completé. Ya la completé. Tiene que ser mal. No sé, güey. ¿Dónde estás tú? Acá están. A ver, a ver, te sigo, te sigo. Vente, vente. A ver, vamos. Voy por aquí. ¿Bajamos? Estamos donde mismo. A ver. Ay, pinche joder. Sígueme. Mira, ven. Ahí está. Aquí estoy. Ahí está, güey. Que estoy doñando. Mira, ven, ven, ven. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Sí, aquí están las claymores. Ajá. Pero mira, ven. ¿Te sigues por acá? Ajá. Ahí está la escopeta que agarré. Ajá. Y aquí está el laboratorio, mira, ven. Ah, ok, el laboratorio. Ajá, ya vi. ¿De qué salimos, güey? Aquí. Oh, mira, aquí está el cuchillo, güey. Oh, mira, aquí está el cuchillo, güey. Ritual, son de ancianos. Fristofen, Dempsey, Takio y Nocoli. Mira, aquí dice el ritual, güey. Bueno, aquí está la mesa. Fristofen, Dempsey, Takio y Nocoli. Y esas medallas así como de chino. Tienen los cuatro cafre. Cafre. Mira, generador station. Oh, abro esta puerta, güey. Esta no la abrimos. Mira acá. Ya lo compré. Ah, ven, te destruyo. Sí, sí, ahí voy, güey. Ahí voy, atrás de ti. Qué pedo. ¿Alguien me oye? Por favor. Es Samantha, güey. Esta es Samantha, güey. No mames. Solo quiero volver a casa. Ah, güey. No mames, güey. Pinche Samantha se escucha bien cabrona, güey. Ahí está, vamos, recarguen. Mira, aquí dice. No mames. Ahí viene el robot. Vámonos, 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 vámonos. Nos doplas. No, güey, me tire. Corre, 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 corre. Ya. Vente, listo, ya te va a matar, güey. Ya, 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 ya. Oh, aquí está Lalo. Sí, güey. Ya llegó Lalo. La caja está por allá, creo. Pinche robot no los pisa, güey. Oh, ya viste que dejó ahí algo el robot, güey. Algo, algo morado. ¿Se vieron o no? Sí, güey. Ahí está, ahí está morado, morado. Ah, qué puto, güey. Hay que abrir esta, pues ya, ni pedo. Güey, yo abrí dos, voy a abrir las primeras nomás. Ya tres, güey. Mira, aquí hay otra puerta. Abran esta, abran esta. Abran esta, güey. ¿Dónde, dónde, dónde estás? Acá arriba. Voy a quitar la caja, quitar la caja. La caja no la puedo agarrar, güey. Aquí dice que la energía viene activada. Güey, qué pido con la caja, mira. A ver, dice la energía debe estar activada. Aguas, 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 Lali. Mira, síganme, síganme. Espérame, aguanta, aguanta. La energía debe estar activada. Ay, está el speedcola, güey. Ahí está el speedcola. A ver, aquí estás, Hunter, aquí. Mira, síganme, Lalo. ¿A dónde vas? ¿Qué va a abrir la otra? Tú dime, 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 dime. Traigo, traigo. ¿Dónde la abro? Acá, 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 mira. Acá, acá. Oh, acá está lo de... Ah, ya la abrieron. ¿Ya? Oh, mira que hay para construir, güey. Sí, aquí está la... Ah, pero ya tiré la pieza. El mensaje de los antiguos. Aquí nos van a encerrar, aquí nos van a encerrar. Doble puntuación. Doble puntuación. Mira, estación 2, güey. Muy bien. Acá hay otra puerta, No Man Land. Ah, aquí es donde estábamos. Aquí está la MP40. Yo ahorita me la voy a comprar. Acá. Aguas counter. Diría que hay que dejar uno, güey, para ir a... Aguas, 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 aguas. Para ir a... Aguas, 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 aguas. Sí, güey, hay que dejar uno. Oh, mira. Excavación... Ahí. Aguas counter. Podría haber como... Como llegar a tierra de nadie, güey. Porque... Esta es tierra de nadie. Esta es tierra de nadie. Mira, acá está lo de la... No, güey, me tiraron. Ah, puta madre. Está distorbió. Aquí está Hunter, güey. Cállate con él. No me atores, güey. No, no, no. Dejen a uno ustedes, güey. Aguas, aguas, Hunter. No, güey. No, mames. Adiós. No. Estuparon a mí también, güey. Ahora sí, Lali. Paro, paro, paro. Están arriba de nosotros. No puedo alcanzar, güey. Sí, güey. Si alcanzas. Yo confío en ti. Miren los aviones. Mira, ¿viste cómo se ve? El aire. No sé si es el zombi. Es que se está quemando. ¿Qué pedo? ¿Cómo se ve rojito? Bueno, aparte de que ya estoy muriendo. Acá está el ciclo de excavación, güey. ¿Dónde puto se están, güey? Al principio, al principio. Mira, ahí está el sello del grupo 935. Mira, Tank. Ajá, Tank. Ya. Ahí está, pero sí llegaron por Hunter. ¿Pero vas? A huevo. ¿Dónde estás? Tú sos. Yo hasta acá, güey. Está bien lejos, güey. Que hay un zombi. Sí. A ver, te sigo, vas. Te sigo. Que el Disturbio nos vea. Sí, güey. Aguas, aguas, aguas. Déjalo, 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 déjalo. Yo los veo, yo los veo. Vamos a recorrer bien la estación. Allá arriba hay otro zombi, güey. Aquí te vienen dos, güey. Aguas, Hunter. Ya te encerraron, güey. No, mames, ya me encerraron. No, no, no. Bien, bien, saliste. Bien, bien, bien. Aguas, no, no, pincha. Aguas, no, 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 no. Ya te volviste. Te volviste. Aguas, güey. Lo que te anima tanto a vivir. Güey, revive el paro. Aguanta, aguanta. Vete y déjalo. Aguantelos todos, güey. Ahí hay un crawler, güey. A la verga, mira. No, mames. Se viste gigante, güey. Me va a aplastar. Vámonos, güey. No, cuando estás aquí abajo en las pincheras no te aplastan, ¿no? Creo. No, te aplasto ahí arriba, güey. Vale, deja el crawler, güey. Ok. Güey, todavía yo había dejado un zombie parado, güey. Ya, ya lo mató, dale. El crawler se nos va a morir. Mira, generadores sesión 3, güey. Si te subes... Zombie, revésente, 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 revésente. 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 Conmigo no te das un festival. Tú van las escaleras, tú van las escaleras, las escaleras. ¿Qué pasa? ¿Aquí? Ahí por donde va la liga, ajá. A la derecha, güey. Creo que es esta, güey. Creo que eso es para reactivar la electricidad, ¿no? Dice excavación de 2500, güey. Aquí es donde está la excavadora. No tengo. Tú gólalo. No, el disturbio es el que tiene. Lo albert se dije. Te murió el zombie. Ábrela, disturbio. Se aparece aquí, ábrela. Ehhh... No apareció ahí. ¿Dónde aparecieron? Aquí está la lidonza. Acábrela, abrenla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vente, vente. ¿Dónde? Deben ayudarme. ¿Dónde? Por favor. Hay un modo de abrir la puerta. Ahí está ya. Vámonos. Está la... Hay que seguir los pasos. ¿Se oyeron? Hay que seguir los pasos o algo así, dijo Samantha, para ayudarla. Que su padre casi lo logra, Samantha, casi abre la puerta. Oh, me convertí en zombie. A ver. Sí, güey. El Soko está rojo. Está rojo y convertido en zombie, güey. Aguas, Soko, atrás. No me hacen nada, güey, los zombies. Ah, ¿no te hacen nada? ¡Mátalos, güey! No. ¿Pues lo que estoy haciendo? ¡Aguas atrás de mí, güey! ¡No, mames! Técnica del campeón. ¿Cómo te convertís en zombie, Soko? Agarré un power-up. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Acaboom. En serio, yo agarré la pinche AK-74. No funciona. Güey, ya bajaron, mira. A ver, a ver. Vamos abajo, vamos abajo. Ahí viene el pinche robot, güey. Si están ahí arriba, sí les da una madre, eh. ¡Qué pedo! Ya me dejaron aquí, güey. ¿Dónde están? Disco correcto no disponible, dice aquí, güey, donde estoy. Para que las puertas se abran deben oír las canciones, dice. Ah, entonces aquí van los discos, güey. No, güey, me encerraron. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Güey, aprovechan, aprovechan. Aguas. ¿Qué pedo con esa campana que se escucha, güey? Ah, es la batuda, güey. Ah, ya. Los mafes. Arre, a uno de aquí, güey, a uno de aquí. Pero necesitaba una memfo 40, ¿no? Acá 74, güey, acá está. Acá 74, güey. Es la que yo compré. Acá 70. ¿Y si prendimos la luz o no? No, güey, no hemos prendido la luz. Oh, mira, por acá hay otro. Otro... Oh, aquí hay una casa. Acá está la MP40. Llegué a una casa, güey, llegué a una casa. Güey, está cayendo algo, no sé qué pedo. Güey, un pinche robot me mató, güey, un robot. Un robot chiquito me mató. No, nada. ¡Neta, neta, neta! Güey, ahí viene el pinche robot por mí, güey. Eh, el que se parece... Güey, se está jalando. El que se parece al de Bioshock, güey. Es un pinche Blitzcraft. Es un pinche Blitzcraft, güey. Te jala con su mano derecha. ¡Mira! Pinche Blitzcraft en acción. Van a encerrar, van a encerrar, van a encerrar, van a encerrar, van a encerrar. Ponterlali, Soko, vengan otra vez por mí. Pinche robot me mató. Güey, ¿y este güey cómo se mata, güey? No, ya va a liberar. Ya te jaló el Blitzcraft, güey. Pinche Blitzcraft te jaló. Güey, ¿quién me atoró, güey? A la madre, a la madre, ahí viene. Ponterl. Es el Blitzcraft, güey. ¡Ah! 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 ¡Huye! ¡Huye, corre! Sok... Ay, no mami, no, ahí no puedes correr, Sok. No, ya sé, güey. Ponterl, tengo miedo, Ponterl. ¿Qué pedo, no? ¿Qué pedo? ¡Ya! ¡Ah, no mami! ¡Qué pedo, güey! Bueno, señores, aquí, conociendo el mapa, llegamos hasta la ronda 8, conseguimos pieza musical, una pieza del bastón, drone de Maxis, dos piezas, y un escudo del zombie. Y Tomás, ¿quién sabe qué significa eso? Otra vez, otra, otra vez. Sí, 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 claro, ahorita le damos otra vez, nomás despídanse de esta. Adiós. Adiós. Digan adiós, digan adiós, conociendo el puchimapa. Adiós. Vamos a ponerle el... Adiós. 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 Gracias.